Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Raúl Araiza se da nueva oportunidad en el amor y confirma su relación con María Amelia. Ha pasado casi un año desde que Raúl Araiza se separó de su esposa Fernanda Rodríguez, y apenas cuatro meses desde que anunciaron esta decisión al mundo. Pero el conductor no se despidió del amor, ya que comenzó a salir con alguien más. En entrevista con medios mexicanos, el conductor confirmó que tras los 11 meses que lleva separado, comenzó a salir con la psicóloga y colaboradora del programa Hoy, María Amelia Aguilar. Sí, hemos estado saliendo. Ya van como 10, 11 meses que yo estoy separado formal y perfectamente de Fernanda. Sí, ya nos conocíamos, estamos saliendo y estamos felices, confirmó el conductor. En entrevista para el programa De Primera Mano, explicó que esta nueva etapa le emociona mucho, ya que quería encontrar a alguien con quien se sintiera cómodo. Sin embargo, dijo que no está dispuesto a dar más información por el momento. Estoy ilusionado de la vida, estoy muy contento, estoy viendo qué me trae. No me volví loco ni mucho menos, ya le paré al relajo hace mucho. Estoy abierto a vivir y a sentir. Sí, estoy saliendo con alguien, ya muy formal, muy contento. Con el tiempo se irá sabiendo. Yo siempre quise encontrar a alguien con quien pudiera hablar, con quien me identificara, con mis hijos, entonces estoy bien. Estoy contento, afirmó ante las cámaras de imagen. El también actor aseguró que esto no significa que sus hijas e incluso su expareja se hayan alejado. Antes de salir públicamente, ya lo sabía mis hijas y Fernanda, expresó el conductor. Mientras tanto, la relación con Fernanda no se ha fracturado de ninguna forma, ya que la vida y los negocios aún los mantiene unidos, y él se ha tomado su tiempo para seguir con su vida amorosa. Es la mamá de mis hijas, es mi mánager y es mi socia. Yo lo dije en un comunicado muy claro. La verdad es que no anduve exhibiéndome en ningún lado, porque yo le di un tiempo a procesar también, porque son pérdidas y son nuevas formas de vida para mi familia. Camila, mi hija mayor, vive afuera. Roberta, mi hija menor, las dos ya están grandes. Compartió. Agregó que siempre ha sido muy respetuoso con su ex y con la relación que mantuvieron. Nunca hubo problemas, ningún tipo de enojos y suposiciones o terceras personas. Yo creo que era nada más, que había que moverse del lugar y yo me moví y ella me apoyó. Declaró. Aunado a todo esto, Raúl Araiza explicó que cuando estuvo soltero, su dinámica cambió completamente, lo cual fue muy extraño para él, pero al mismo tiempo disfrutó mucho explorarla. Finalmente, el conductor bromeó acerca de su falta de habilidad para conquistar a una mujer, ya sea en persona o a través de redes sociales, razón por la cual se tomó su tiempo, y aseveró que solamente ha salido con mujeres de su edad y no más jóvenes. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.